¡Siempre cerca de ti! Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. ¡Siempre cerca de ti! ¡Siempre cerca de todos! Sean bienvenidos a tu programa Predilecto, El Profe. Ayer lunes no pude verles porque compromisos en la universidad me impedían ser ubicuo. Bien, yo tampoco pues pretendo ser ubicuo. Con ello quiero decirles que yo con simultaneidad no puedo estar en el sitio A y en el sitio B. O estoy en el A o estoy en el B. Pero con simultaneidad no puedo estar en dos sitios. Por ende pues, hoy tengo el regocijo y el beneplácito que me estén autorizando para entrar allí en vuestros hogares y compartir con ustedes muchas cosas. Ya las aguas comenzaron a pasar por debajo del puente. Ahí está el puente. Y el agua pasando por debajo. Ya en este momento, caramba querida Paraguaná, yo no voy a cansarme, yo no voy a cansarme de repetir lo que el genio alemán, Albert Einstein, dijo a principios del siglo XX. ¿Qué dijo Albert Einstein? Solo los estúpidos llevan a cabo siempre el mismo procedimiento creyendo, esperanzados en que en algún momento los resultados pudieran ser diferentes. Es decir, que si yo todos los días me levanto y mezclo café y leche, obtuve café con leche. Mañana miércoles repito el mismo procedimiento y obtengo café con leche. Pero como yo soy estúpido, decía Albert Einstein, yo sigo repitiendo el mismo procedimiento, creyendo que en algún día de la semana del año 400.000, al mezclar café con leche, voy a obtener fresca chicha. Eso es posible, querida Paraguaná. Caramba, pero ¿es que estoy desneuronado o qué? Los ejemplos huelgan. Los ejemplos huelgan, querida Paraguaná. Otro ejemplo más que has acumulado en tu portafolio. Resultados tangibles, mensurables, auditables. Resultados que me favorezcan. Entonces comienza un ejercicio verborraico. Que si las derivadas, que si las integrales, que si los límites indeterminados, que si las ecuaciones dobles, que si la integral triple, que si la integral doble, que los sólidos de revolución. Eso se conoce. Y yo que soy ingeniero, estudié eso hasta la saciedad, hasta que quedé hastiado de cálculo infinitesimal. Lo que buscamos son resultados. Yo voy a invocar a un viejo amigo. Yo no sé dónde estará el colega ingeniero químico Marcos Camperos. Mis compañeros de petróleos de Venezuela le decían a Marcos el Gocho. A mí nunca me ha gustado. Nunca me ha gustado. Ni aunque sea cariñoso ni despectivo. Decirle a una gente por su apodo. Nunca me ha gustado. Por ejemplo, aquí al querido Gustavo Fernández, nuestro director ejecutivo, todo el mundo, todo el mundo le dice Chiqui. Yo nunca he podido decirle Chiqui a Gustavo. No me sale, como decía mamá, no me sale. Le digo es Gustavito. Pero yo a Gustavo no le digo Chiqui. Es que no me gustan llamar a las personas por esos nombres. Aún cuando a las personas les agraden. Bien. Marcos Camperos le decían el Gocho. Marcos fue gerente de operaciones de la Goven. Gerente de operaciones de la Goven, no del CRP. Marcos fue gerente de operaciones de la Goven. Y en mi querida la Goven, todo el mundo le tenía pánico a Marcos. Excepto yo. Yo me daba cuenta cuando llegaba. Ahí todo el mundo asumía una posición militaroide. Calladitos, comportándose bien. Salía Marcos y aquello se desbarataba otra vez. Repito, media humanidad le temía a Marcos. Excepto yo. Y en una conversación privada que tuvimos un día, Marcos lo calibró. En mi oficina, allá en el edificio de conversión. Puerta cerrada. Bueno, Marcos Camperos, gerente de operaciones, nuestro jefe. Cuando alguna planta de proceso o algún intercambiador o un compresor o una bomba fallaba y como consecuencia de esa falla teníamos una discontinuidad en el proceso, inmediatamente Marcos iba de su oficina en el NEOA hasta la refinería. Y por supuesto, los jefes de operaciones teníamos que reunirnos con él. Y Marcos era tan severo que yo lo agradezco. Hay que ser severo. No hay que ser cantinflérico. Hay que ser severo. Y Marcos, un hombre muy severo, nos, Danilo Acosta me está escribiendo. Saludos y bendiciones. Ahorita hablamos, Danilo. Entonces, cada vez que nos visitaba era para preguntarnos, ¿qué pasó que se paró el flexicracker? ¿Qué pasó que se paró isomerización? ¿Se paró alquilación? ¿Se paró el cocker fluido? ¿Se paró el cocker retardado? Después que le explicábamos y le decíamos las causas por las cuales se había parado la unidad, Marcos, con aquella severidad que lo caracterizaba, él ese acento de andino nunca lo pudo superar. Todo el tiempo se le salía el gocho. Y nos decía, ustedes son excelentes explicando los problemas. Ustedes, una vez digo, ustedes son excelentes explicando por qué no ganó o por qué ganó tal caballo, pero el día lunes, después que los caballos han corrido. Pero son malísimos para predecir, vea bien el arte de prestidigitación que nos estaba solicitando, pero son malísimos para adelantarse a los problemas y evitar que las plantas se paren. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es cierto que un ingeniero dispone de un computador central en donde en una hora puede analizar millones de datos y adelantarse a un evento. Eso es cierto, pero eso era una exigencia estrambótica que estaba haciendo Marcos. De manera pues que, querida Paraguana, traje ese anecdotario del querido Marcos Campero. No sé dónde está Marcos realmente. Le deseo mucha vida y mucha salud al querido Marcos. A mí me unió mucha amistad con él después de una discusión que en privado tuvimos en el salón de conversión, allá en operaciones. Y lo que pasó solamente lo sabe él y yo, más nadie. De manera pues que, ahorita comenzaron los prestidigitadores a explicar si el arco iris es un arco o es un círculo. Comenzaron los prestidigitadores a explicar por qué ganó cola negra en el hipódromo y no ganó cola rosada. Pura bolserías pues, eso no es lo importante. Lo importante es lo que ya comenzó a sucederse. Lo importante es sacarle puntas al lápiz. Lo importante es cabalgar la ola y no dejarse arrollar y ser lanzado nuevamente el agua. No más análisis superfluos, querida Paraguana. ¿Para qué más? Ahora vienen a explicar por qué no ganó cola negra en el hipódromo La Rinconada. ¿Por qué no lo predijiste como me decía Marcos Campero? ¿Por qué no fuiste capaz de predecir lo que se iba a suceder? A sabiendas que todo el mundo sabía que eso iba a suceder. Por eso es que no gozan de credibilidad. No gozan de credibilidad. Lo otro, querida Paraguana, por favor, escuchadme y entendedme. Escuchadme y entendedme. Gústeme o no me guste, gústeme o no me guste, existe un cuerpo de instituciones, repito, gústeme o no, existe un cuerpo de instituciones que toman medidas, toman decisiones y no existe una situación vinculante de un hecho A para invalidar a un hecho B. Eso es lo que yo he visto en mi patria llamada Venezuela. Entonces voy a venir yo con un discurso fofo, con un discurso bobo, con un discurso baladí, aplicando normativas jurídicas y legales a sabiendas que aquí en la patria no se refrendan. Entonces no seas irresponsable y asume tu barranco. Tú decidiste lanzarte en un parapente y un parapente desde la Ullantepuy, tú sabes lo que va a suceder. Te van a conseguir en el Alto Caroní aguas abajo, mordido por las pirañas que mis hermanos Yanomami llaman los Caribes. Ahora comenzó un discurso, pero fofo, un discurso flaco, un discurso anémico, que no deja nada en el tintero. Y ahí está la patria, como dijo Antonio Gramsci, lo malo no termina de desaparecer, pero lo bueno tampoco aparece. Y en ese claro oscuro aparecen los monstruos, lo dijo Gramsci, el pensador italiano. No, querida Paraguana, habré visto nuevamente unos personajes, como dice nuestra policía venezolana, unos individuos, unos sujetos desgastados que son apagar radio y apagar televisión. Lo que hacen es aparecer y la gente apaga el radio o apaga la televisión. Dios mío, comprendan, el tren los dejó, vamos a trabajar por la patria, vale, con desprendimiento. Olvídate que vas a comprar camionetotas y vas a tomar agua ardiente, de ese agua ardiente que viene de Escocia, que igualito de veneno y de droga es que el agua clarita que hacemos aquí en Venezuela. Me escribe la gente de Fundapadis en sintonía, full sintonía, estoy viendo que está Instagram. Eso es lo que quiere la querida Paraguana, ideas, no discursos baladíes, mal organizados, mal expresados, verbos conjugados de manera incorrecta e incoherente. Danilo Acosta, saludos y bendiciones, un gran abrazo. Vean mi estado de WhatsApp, allí no tengo miramientos. Vean mi Instagram, vean mis Facebook, vean TikTok, vean mi Telegram, vean el vídeo en TikTok que anda rodando. Venezuela, Venezuela requiere para el año 2024 la presencia de un hombre o de una mujer con una sola característica, un gerente de supremo desempeño que esté probado. Aquí no queremos cantinflas, ni como concejales, ni como alcaldes, ni como gobernadores. Gerentes de supremo desempeño y allí trabajaremos en esa avenida, en ese perfil. Gerentes de supremo desempeño. ¿Qué sabe un activista politiquero? Pegar papeles en la pata de un cují. ¿Qué más? Eso es lo único que sabe. Gerencia, gerencia, querida Paragonal. Si no elegimos gerente o si nos vamos a descocar y nos vamos a lanzar en los brazos de cualquiera que pase por allí, bueno, bueno, yo pido un poco de sensatez. Visité, a pedido de sus habitantes, visité el sector Tierra Santa. El domingo llegué a las 8 a Tierra Santa y salí a las 3 de la tarde. Salí compungido en ver que hay sectores altamente vulnerables. Tierra Santa me llamó, que traigan al profesor Emilio. Y fui a un sector de Tierra Santa, no sé cómo se llama ese sector. Llegué a las 8 de la mañana. Me prepararon un café negro extraordinario. Agüita fría como me gusta a mí. 16 jóvenes me estaban esperando. Les expliqué lógica, les expliqué física, les expliqué matemáticas y les expliqué inglés. Conversé con sus padres. Este domingo voy a almorzar con ellos. Por aquí le hago un llamado a mi amigo, el alcalde del municipio Carirubán, el querido Abel. Abel, mis saludos, mis estimas, afectos y respetos. A ver, tenemos que ir a Tierra Santa, Abel. Tenemos que ir a Tierra Santa. Yo me convierto en un fiscal municipal gratuito, gratuito. Yo no voy a pedir honorarios, querido Abel. Y te mantengo informado. Pero Tierra Santa necesita agua, energía eléctrica. Por Dios, querido Abel, asfaltado para aquellas calles de caliche, empedradas. Pregunté, como a la hora de haber llegado pregunté. Cuando cae la noche, ¿cómo son las noches aquí? No, profesor. A partir de las 7 de la noche, puerta cerrada y aquí nadie sale. De eso debemos ocuparnos. No de andar cantinfleando por allí toda la querida Paraguaná. ¿Dónde están los activistas políticos de aquí? ¿Qué solución me le plantean a la querida Tierra Santa? ¿Te das cuenta, querida Paraguaná? Eso hay que sentirlo en la piel. Hay que llevarlo en la piel, querida Paraguaná. Por Dios, querida Paraguaná. ¿Hasta cuándo? Querida Paraguaná, vos sos la única responsable de tu porvenir. No estés esperando cambios de un tercero. No, querida Paraguaná, os pido por favor. No esperes cambios de un tercero. Los cambios los motorizas tú. Ok. Me ha dicho el querido Tocayito. Muchísimas gracias a todos los que están escribiendo. Muchísimas gracias. Aquí estoy sintiendo lo que ustedes están sintiendo. Vamos a ir a honrar los compromisos de la querida Falconía Televisión. Regresamos en breve. ¡Gracias! 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 Inicio del espacio publicitario. UDEFA, la Universidad de Falcón, con el más alto nivel académico, tu gran oportunidad de crecer profesionalmente en carreras como licenciatura en procesos gerenciales, licenciatura en turismo, derecho, ingeniería ambiental e ingeniería electrónica. Somos orgullo de Falcón, UDEFA, la Universidad. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. Caderco es una agencia naviera dedicada a la tramitación de documentos de importación y exportación y debidamente autorizada por el Ministerio de Finanzas. Caderco se afianza como proveedor líder de soluciones integrales en el área de servicios de agenciamiento aduanal y naviero para brindar a nuestros clientes un servicio de excelencia en calidad, agilidad e innovación. ISO 9001-2008. Una marca que exalta la excelencia de Caderco. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos balconía. Seguimos con el profe. Somos tu canal, somos balconía. Somos balconía. Nuevamente, nuevamente con vos, querida Paraguana. Nuevamente, gracias. Gracias por tu receptividad, tus mensajes y por esos conceptos que me envían que yo en verdad creo no merecer. Pero es mi naturaleza, ¿no? Es mi naturaleza. Yo no soy un hombre proclive a mentir porque me estén haciendo ofrecimientos. Cuidado el que lo intente. Cuidado el que intente hacerme ofrecimientos a cambio de mi silencio. Porque aquí lo voy a decir. Y usted que me está escuchando, usted me conoce. Usted que está allí, como decía papá, tragando grueso. El doctor Albert Einstein dijo en algún momento, atención querida Paraguana, querida Paraguana, atención, atención. Dijo el doctor Albert Einstein, cito, cuando te mueres, no sabes que estás muerto, no sufres por ello, pero es duro para el resto. Lo mismo pasa cuando eres imbécil. Albert Einstein, genio alemán, el que formuló la teoría general de la relación. La teoría general de la relatividad y la teoría general de la relatividad y el efecto de los guiones y el efecto fotoeléctrico. Me escribe por acá Robinson Orlando Martínez. Robinson Orlando Martínez me escribe y dice. Saludos, profesor. Por acá el ingeniero Robinson Martínez. Este sábado 28 de octubre, arribamos a otro aniversario, Día del Ingeniero, con una seccional Paraguana destruida y en manos de la ineficiencia. Bueno, Robinson, recuerdo cuando en el año 1992 yo participé en las elecciones de mi querido colegio de ingenieros de Venezuela, seccional Paraguana, y ¿sabes qué conquisté? La tesorería. Ya podrás imaginarte el alicate que metí allí. Una vez me estaban solicitando, en aquel entonces, en aquel entonces, me estaban solicitando en el 92, 15 mil bolívares porque iban a jugar bolas criollas a Barquisimeto. Bueno, y pregunté que si esas bolas criollas eran diamantinas y apreté bien ese torquímetro. Quisieron hacerme la vida imposible, pero fracasaron. Se encontraron con una muralla de honestidad. Bueno, querido Robin, bueno, sí, el 28 de octubre celebraremos, creo que fue en el año 1861, 1861 que se creó el Colegio de Ingenieros de Venezuela. Un gran abrazo, Robinson, y hazlo extensivo a tu distinguido núcleo familiar. En esta oportunidad, querida Paraguana, voy a referirme a un hecho que muy probablemente no se conozca, pero estudiaba yo quinto grado cuando papá me regaló un folletito a colores más o menos voluminoso, como unas 40 paginitas, pero graficado así con dibujos manuales de un libro que se titulaba Viajes a varias remotas naciones del mundo. Estudiaba yo quinto grado. Viaje a varias remotas naciones del mundo. Recuerdo que papá me dijo que el autor era el escritor irlandés y pastor anglicano Jonathan Swift. Y la primera edición se publicó en Londres en el año 1726. No había nacido Simón Bolívar. Simón nace en 1783. No había nacido Simón. Entonces, yo con quinto grado, papá me dio algunas lecturas. El personaje de la obra era Lemuel Gulliver. Y Lemuel Gulliver le tocó y llegó a un país donde habían aproximadamente más de 40 millones de enanitos. Tan enanitos eran que la estatura era de un milímetro. Un milímetro es la distancia que hay entre rayita y rayita en una regla o en una escuadra. Y allí llegó Lemuel Gulliver. Y esos centenar, esas decenas de millones de enanitos los sometieron. La poderosa fuerza de la unión. Eran 35 millones de enanitos. Pero no participaron ni dos ni tres. Participaron los 35 millones de enanitos. Eso es lo bueno de leer, querida Paraguara. Jonathan Swift. Viaje a varias remotas ciudades del mundo. Las aventuras de Gulliver. 35 millones de enanitos de un milímetro. Bueno, 35 millones de enanitos y cada uno medía un milímetro. Atención. Atención. 35 millones de milímetros. Un metro tiene mil milímetros. Son 35 millones de centímetros. Y eso es un gigantón que Gulliver apenas medía tres metros. Pero esta masa de enanos, sin vacilar, sin mezquindad, decidieron poner libertad a su pueblo que había sido invadido por Lemuel Gulliver, un gigante de tres metros de estatura. Esas son las ventajas de leer, querida Paraguara. Y no de cantinflear. Por ende, vamos a identificar, Tocayo. Ajá. Por ende, necesario es prestar atención. El agua está corriendo debajo del puente. La novedad ya pasó. Los caporales han hablado. Los caporales siguen hablando. Y ahí está una decisión. ¿Comprendes, querida Paraguara? Esto era lo que yo quería evitar. Que tú fueses frustrada. Pero me ha dicho el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falconía Televisión. La televisora que manda y comanda. Regresamos. Inicio del espacio publicitario. En las virtudes, el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en minimarket Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo las virtudes, puede ofrecerte. Minimarket Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. Arroba Mirasoles Minimarket. En Bodegón Hermanos Gubella seguimos comprometidos con nuestra gente. Por ello, no paramos de crecer. Ahora disfruta en la Puerta Maravén de un amplio y cómodo espacio para realizar todas tus compras. Anaqueles repletos de productos importados y nacionales para el hogar, charcutería, hortalizas y mucho más. Bodegón Hermanos Gubella te espera en la Avenida Ollarbí desde la Puerta Maravén frente a Supercauchos La Puerta. Bodegón Hermanos Gubella siempre cerca de ti. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico. Confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions. La empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Fin del espacio publicitario. Seguimos con el Profe. El Profe. tiempo. Más. Más. Querida Paraguana, aquí estamos, hablándote en el estilo que a ti te gusta. Sin ambajes, sin medias tintas, sin cálculos, sin mezquindades, sin mezquindades. Venezuela, sus ciudadanos, pues, debemos digerir y metabolizar que si un hombre o una mujer no tienen experiencia como gerentes en la toma de decisiones, eso es un fracaso cantado. Recuerdo muy bien, era el año 1975-76 cuando nació lo que fue la poderosa Petróleos de Venezuela, de la Sociedad Anónima. Atención. El primer presidente de Petróleos de Venezuela, gobernaba creo que Carlos Andrés Pérez, fue el general de división, Alfonso Rabar, y fue mandado a buscar a París, que se viniera de París, un hombre con una formación gerencial infinita. Así se toman decisiones inteligentes. Alfonso Rabar y PDVSA se convirtió en un COEP. Luego, después de consolidada Petróleos de Venezuela, pues, vino una camada de hombres ilustres. Coincidencialmente, pues, un patriarcado. PDVSA no ha conocido jamás a una presidenta. No porque haya una posición racista. No, absolutamente no. PDVSA, desde su nacimiento y hasta el año 2002, estuvo regida por algo que conocíamos, los hombres del petróleo, los hombres de la refinación, como la meritocracia. Algo, pues, indiscutible. Eso era un escalafón. El hombre o la mujer que hubiese transitado todos los estadios dentro del mundo de la refinación, el comercio, la producción y la exploración, es el candidato idóneo para presidir una corporación tan compleja como PDVSA. Lo mismo sucede con la petroquímica, o con la CBG, o con lo que se llamó Corpozulia. Pero no podemos estar con improvisados, con neófitos, con imberbes, con ineficientes, tratando de manejar una industria tan compleja como PDVSA. Querida Paraguaná, querida Venezuela, que me están escuchando por Instagram, este mensaje es para toda Venezuela. Todos los venezolanos que me están escuchando y que seguirán escuchándome, porque esto queda aquí en Instagram, el mensaje es, tenemos que aprender a elegir, tenemos que aprender a seleccionar y a decirle a aquel que está ahí en el medio que quiere intentarlo, decirle, no, 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 usted no calza, ese lujoso es calzado, hágase a un lado, comience utilizando alpargata. Después, bueno, vaya a un calzado de elegancia, pero ese calzado de elegancia en Venezuela tiene que tener un gerente de supremo y probado desempeño. Querida Paraguaná, hubo un gerente en Guayana cuyo nombre se me escapa en este momento, que fue ministro de Obras Públicas del viejo Betancur, Leopoldo Sucre Figarela, Leopoldo Sucre Figarela, ingeniero de profesión, fue el gerente guayanés que llevó a la corporación venezolana de Guayana la industria pesada metalmecánica de Ciudad Guayana y eso se convirtió en un emporio industrial que generó bienestar para toda Suramérica. Mis hermanos colombianos, recuerdo muy bien esa oleada de hermanos colombianos, peruanos, ecuatorianos y el único requisito que se le pedía era el documento de identidad para trabajar en la represa de Gurí, en Tocoma, en Caruachi, en Alcaza, en Benalún, Siderúrrica del Orinoco, Bausilún, Minervén, Cabelún, Fior, Carbonorca. Querida Paraguana, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la Venezuela de prosperidad que conocimos fue producto de medidas asertivas, gerentes al frente de las instituciones del Estado, gerentes, no aprendices de brujos, gerentes. muchas gracias, muchas gracias por esos mensajes. Déjenme salir de Instagram e ir a WhatsApp. Correcto, me escribió por acá Joel Reyes, me dice, fue en el primer gobierno de Cap-C, obviamente, cuando se nacionalizó tanto el hierro como el petróleo y en el año 75 lo recuerdo muy bien, yo era un párvulo estudiante de cuarto año cuando vi aquel acto protocolar, después vi el inmenso currículum biti del general de división Alfonso Rabar y después yo formé parte de ese hermoso proyecto de progreso llamado Petróleos de Venezuela en donde tengo el siguiente registro querida Paraguaná, tengo el siguiente registro, qué orgulloso me sentía cuando veíamos en nuestras comunicaciones internas que venían de comercio y suministro Caracas con estas cifras, el complejo de hidrotratamiento 12 millones de dólares diarios la rentabilidad, la planta de isomerización 5 millones de dólares diarios, la planta de alquilación 7 millones de dólares diarios, el fluid catalytic cracking oil 10 millones de dólares diarios, el cocker fluido 10 millones de dólares diarios, el cocker retardado 10 millones de dólares diarios, suena riqueza que hay hoy, verborreas que no tienen ni olor ni sabor, me ha dicho el querido tocayo que debemos ir a honrar los compromisos de la querida Falconia Televisión, regresamos en breve. y chica de wifi INICIO DEL ESPACIO PUBLICITARIO ¿Qué es Mirasol Restaurán? Mirasol Restaurán es compartir en familia Trabajar con deleite Mirasol Restaurán es servicio Pero sobre todo Mirasol Restaurán es buen gusto En las virtudes el minimarket para toda la familia es minimarket Mirasol De todo y para todos frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar Limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable De todo y para todos en minimarket Mirasol Con el mejor y más cómodo estacionamiento como solo las virtudes puede ofrecerte Minimarket Mirasol frente a EPA de todo y para todos Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios Arroba Mirasoles minimarket Oxilago.fijo especializada en gases y soldaduras Ahora coloca a su disposición su ferretería industrial Con todo en herramientas, equipos de seguridad para labores de gran envergadura Allí encontrarás líneas de abrasivos para soldadura Líneas medicinales con oxígeno Equipos para el resguardo de su seguridad y mucho más Visítanos en la calle Apamate, Avenida Morú y Sector Doña Emilia O contáctanos a través del 245-268 Oxilago.fijo, líderes en gases y ferretería industrial Fin del espacio publicitario Seguimos con el Profe Somos tu canal Somos balconía Hola, 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 hola Estamos en nuestro cuarto segmento Con ello quiero deciros Que cumplido el tiempo de este cuarto segmento Nos vamos a despedir hasta mañana miércoles En el que seguiré tomando agua de la que pasa debajo del puente La analizamos físico-químicamente Y les vamos a traer más información Pero ya los caporales de la hacienda se han pronunciado Pero voy a seguir que pase el día de hoy Y mañana traeré información de los caporales de la hacienda venezolana El caporal Me escriben desde el 0412-656-6131 Buenos días, profesor Yo soy Rafael Goitia Mi número de cédula es 3.680.595 Lo admiro, profesor Su programa me gusta, profesor Porque usted habla claro Soy fiel oyente de usted Querido Rafael Yo no sé en qué momento de mi infancia Papá me dijo Tú te ilustras Te informas Consultas muchas fuentes Para que cuando hables Generes credibilidad Y generes confianza Y con la verdad Ya papá había leído al filósofo uruguayo Y con la verdad Tú no tienes ni por qué ofender Y mucho menos temer Entonces, querido Rafael Es que yo tengo la moralidad De hablar con claridad Porque no puedo poner en entredicho La credibilidad y la confianza Que la querida Paraguaná me ha brindado Los depósitos de confianza Que me ha dado la querida Paraguaná Eso yo no puedo tirarlo en una pipa Antes de que sucedieran los hechos Aquí varias veces lo advertí ¿Cuál es el plan A? ¿Cuál es el plan B? ¿El C? ¿El D? ¿El E y el F? ¿El G, el H y el I? ¿O es que ahora yo soy finlandés? Yo soy venezolano Y yo estudio la historia contemporánea Reciente de mi país Yo he estudiado la historia Sociopolítica y económica De los últimos 25 años El último cuarto de siglo Yo lo he digerido Y lo he metabolizado Y eso está allí En los archivos televisivos De Benevisión Televen CMT Globovisión Canal I Esos vídeos están allí Ah, o es que yo tengo Agnesia selectiva Y para manipular Y engañar a la gente Y obtener Réditos individuales Voy a caer en las falsas mentiras Listo Ya la novedad pasó ¿Y ahora qué? Frustraron a cantidad De personas Les generaron unas esperanzas Las esperanzas Se han diluido ¿Quién es el responsable De ese malestar Psíquico y mental? Los irresponsables De siempre Yo tengo prohibido Ser un hombre Dicotómico Yo no puedo ser dicotómico La querida Paraguana Me conoce A través de la radio A través de la televisión Y de mis actuaciones En todas Las universidades En panaderías En farmacias En calles En bucetas En dando charlas Invitaciones Que uno atiende La querida Paraguana Me conoce Y el próximo año Hay que tomar decisiones Hay que tomar decisiones Y decirle stop A quien tenga que decirle stop Apártese No moleste No estorbe Usted está caduco Querida Paraguana La verdad Es aquello Que es totalmente distinto Del ruido De las mentiras Que dicen las mayorías La verdad Es el sable Que resplandece Ante La mentira Adulterada Por las mayorías La verdad Es una sola La verdad No es que la tenga yo O que la tenga Perencejo La verdad Es un monumento Que hay que atesorarlo Y compartirlo Con el mundo Querida Venezuela Que me escuchas A través de Instagram Vamos Toda Venezuela Tienes que tomar Medidas asertivas Dentro del marco Jurídico Legal Y constitucional Aquí no podemos Seguir con bochinche Esta es la generación Del bochinche Cuando mi nieta Que vive en Madrid Me pregunte Abuelito Y por qué los venezolanos Son tan bochincheros Le voy a decir Mi niña linda Eso lo llevamos En el ADN Y si lo tengo En el ADN Genético Eso no lo puedo Modificar Niña linda Pero hay que dejar De lado El bochinche El bochinche Solo genera Turbiedad El bochinche Genera Entropía La entropía Es caótico Caótico Es desorden Y el desorden No es predecible A pesar de que Nosotros los ingenieros Estudiamos algo Que se llama La teoría del caos Para dentro Del desorden Predecir Lo que puede suceder Malo A causa del desorden Pero tenemos que ser Creíbles Tenemos que ser Transparentes Tenemos que ser Honestos Tenemos que ser Diáfanos Yo no puedo estar Pensando en llegar A tal o cual posición Para comprarme Una camionetota Y tomar agua ardiente Y comer carne Echa muscada En esos comederos Que hay en la carretera Que llaman El solar de Iván El solar de Emilio El solar de Kelly Y el solar de Greshman Comer carne quemada Buscándote un cáncer Estomacal Yo no puedo Mentirle a la querida Paraguaná O tomar Agua ardiente De esa que viene De Escocia De esa que viene De Londres Y muchos tontos Dicen Que es agua ardiente Y que es Fino Que no da ratón No da lapa Ni da conejo Ni da Ni da Rinoceronte Son imberbes Son imberbes Jonathan Swift Jonathan Swift Métete en Google Métanse en Google Jonathan Swift Y lean Las aventuras De Gulliver Eran 35 millones De enanitos Cuya estatura Era de un milímetro Si Si Pero esos 35 millones De enanitos Actuaron en conjunto Por defender La tierra Donde Gulliver Había llegado A posesionarse No actuaron 5 millones De enanitos Con 5 millones Un estornudo De Gulliver Les hubiese provocado Pues Un tornado Me entiendes Querida Paragoná Basta Querida Paragoná No te dejes Manipular No te dejes Engañar No te dejes Engatusar Quieren Subir Al cielo Caminando Por tu espalda Y tu Seguirás Clamando La La ruta Del transformador La ruta Del cazabe La ruta Del chebebe La jornada De pescado Porque tu No has aprendido A tomar decisiones Querida Paragoná Gerentes De supremo Desempeño Ningún activista De un partido Político Puede acceder A responsabilidad Supremas Porque es un fracaso Eso hay que digerirlo La revolución Francesa La revolución China La revolución Rusa Las únicas Tres grandes Revoluciones Del planeta Tierra Que sucedieron De mal Para bien Nos vamos Querido Tocayo Nos vamos Querida Paragoná Este programa Estaba sabroso Pero nos vamos Pues yo soy Un hombre Disciplinado El tocallito Me ha dicho Que tenemos Que seguir Con la programación De la querida Falconía Televisión Y nos vamos Te quiero Querida Paragoná No te dejes Engatusar Aquí No hay con qué Nos vemos mañana Miércoles Bye Subtitulado Gracias por ver el video.